Impone las medallas Reconocimiento especial El seminario menor Que ocuparon el segundo lugar Fuerte el aplauso para Al segundo lugar Baloncesto menores femeninos Baloncesto menores masculino El aplauso para las medallas Y entrena el trofeo El magister Martín Juan Sebastián Restrepo Del colegio Colseñora Juan Sebastián ¿Cómo les pareció el torneo intercolegiado? Pues la verdad fue difícil Pero la verdad con el esfuerzo De todo nuestro equipo Con el apoyo de nuestro colegio Y de todos logramos ganar Importante que la alcaldía Fomente estas prácticas Y estas premiaciones ¿Les parecen a ustedes bien? ¿Los motivan? Claro, es importantísimo Porque sin el apoyo de la alcaldía Nada de esto se reconocería Ya con el apoyo Todo Manizales puede conocer Que Manizales sí tiene talento Bueno, muy positivo Porque la participación Fue del 100% de los colegios Y durante todo el tiempo Que duraron los intercolegiados Pues hubo el acompañamiento De los profesores De los padres de familia De autoridades En realidad Los jóvenes lo vieron Como una fiesta Y aceptaron De muy buena manera Esta nueva propuesta ¿Sí? De que los juegos Sean más amplios De que tengan más deportes De que se les dé Mejores servicios De que se dé más cumplimiento A los reglamentos Que sea muy puntual En eso pudimos decir Que no le fallamos A los jóvenes Secretario ¿Se les sigue apostando A la calidad? ¿Que no hagan deporte Por hacer Aunque es válido Pero que también Impriman calidad? Sí, obviamente Pero eso tenemos Que evaluarlo Con una capacitación Que se debe orientar Hacia los profesores Porque son ellos Los que directamente Están al frente En la enseñanza De cada una De las disciplinas deportivas Entonces De aquí Yo creo que podemos Sacar un buen grupo De jóvenes Que yo creo Ya las ligas Y los clubes Los han seleccionado Para sus grupos Que van a representar Al departamento O que tienen que ir A otras competencias Finalmente ¿Se sigue demostrando El apoyo del gobierno En la calle Al deporte? No Del ciento por ciento De apoyo Porque mire De acá Cuando uno dice Ningún colegio faltó Es porque Pues para todos Es cautivante Es motivante Quedaron inclusive Muy contentos Los jóvenes de básquetbol Porque los invitamos El viernes Al lanzamiento Del equipo Como estímulo A ellos Se les entregó La boleta De invitación Eso es muy bueno Gracias Gracias